Grillo, preso en los bolsillos, vacío, el mal no era mío, vino berrinche de niño. Padre, sin luz dejo el pasillo, canto, soy tos de cuchillo, filo de metal sencillo, huésped de estancado río. Sangre de pálido amarillo, alarma, se ha afogado la calma, silencio cercana, murmurando tus trampas. Alarma, alguien cayó venganza, tú sabes bien la causa que curva las espaldas. Bocas a boca, saliva, raudales, armas, plomas, risas, funerales, platos rotos, tiernos, comensales. Hoy no compro cuánto vales, entre tablas afine mi oído, muchas olas, pocos conocidos. Alarca, sin ningún sentido, tiempo de sueños mal paridos. Alarma, se ha afogado la calma, silencio cercana, murmurando tus trampas. Alarma, alguien cayó venganza, tú sabes bien la causa que curva las espaldas. Grigio, 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 grigio. Grigio, grigio, grigio. Grigio, grigio, grigio. Gracias.